Música ¿Qué tal? ¿Lo que hizo? ¿Lo que hizo más el Tenerife? O esa fue al menos la impresión que dio en el cara a cara con la Unión Deportiva Las Palmas por una plaza en la octava de final de la Copa del Rey Fue mejor de principio a fin con más de 21.000 espectadores en las gradas del Heliodoro José Amo y Luis Micruz en los primeros 20 minutos de partido Finiquitaron a una irreconocible Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta Por jugadores y por planteamiento que apenas generó peligro en un encuentro Que tuvo de todo, goles, expulsiones y emoción Como la de los jugadores blanqueazules al término del choque en su vestuario Este derbi se empezó a ganar hace mucho tiempo Y bueno, agradecerle el trabajo y el esfuerzo que han hecho ellos desde fuera Y bueno, muy contento, debut soñado La verdad que ha sido una alegría inmensa, ¿no? Me habían hablado de este derbi, pero vivirlo Cuando firmé aquí pensaba que estaba jodido porque no podía Me hacía mucha ilusión jugar un derbi Y mira, se nos ha enfrentado en Copa del Rey, con nuestra gente, en casa, con victoria Unos 800 aficionados amarillos acompañaron al equipo a Tenerife Pero vieron con asombro a un equipo superado por el rival y el escenario Eso provocó una imagen desconocida Desde que García Pimienta llegara a la Unión Deportiva En el habitual encuentro tras el partido con la afición Que se desplaza con el equipo Esta vez en lugar de aplausos, incluso tras las derrotas Anoche escucharon pitos y reproche Desde aquí, perdón a la afición que siempre ha estado con nosotros Y nos ha apoyado muchísimo, muchísimo Y la verdad es que no tengo palabras Pedirles perdón y que el sábado contra el Villarreal se verá otro equipo El sorteo de Copa del Rey fue caprichoso Y dejó como regalo de reyes un derbi inesperado esta temporada Entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas Un duelo que desde prácticamente la primera jugada se tiñó de blanquiazul Salió muy enchufado el conjunto dirigido por Acer Garitano Con un planteamiento valiente de presión alta Y queriendo ser protagonista Y pronto vio sus frutos en el minuto 4 Y después de algunos avisos José Amo abría el marcador tras esta jugada ensayada desde el saque de esquí Tras el gol siguió el mismo patrón El Tenerife llevaba el peso del partido y quería más Después de este tanto bien anulado Por fuera de juego a Roberto López Iba a llegar el segundo En este caso el gol vendría de las botas de Luis Micru Una de las figuras más destacadas en los blanquiazules El andaluz estuvo atento Y convirtió en una asistencia Un tiro desviado de Roberto López Para sumar el segundo tap Con un conjunto gran canario desaparecido Y con un Tenerife pudiendo aumentar la distancia Se llegó al descanso A la vuelta García Pimienta Movió ficha y las palmas mejoró algo su imagen Pero pronto llegaría la polémica José Amo vio doble amarilla por esta acción Y minutos después Julián Araujo también sería expulsado Por este enfrentamiento con Nacho Martínez Con cada equipo jugando con 10 Se llegó al final de un térmico Pero que cayó de forma merecida Del lado blanquiazulo Vamos a ver esas dos jugadas polémicas de las expulsiones De José Amo y Julián Araujo En el 62 el central del Tenerife vio la segunda amarilla Por esta acción sobre Juanma Herzog La Unión Deportiva Las Palmas se quedaba con un jugador más sobre el campo Pimienta metía a Moleiro Y querían para aprovechar la ventaja Pero duró poco Araujo se encaró con Nacho Por lo que el colegiado también mostró roja directa De haber VAR en la Copa Probablemente ninguno de los dos hubiera sido expulsado Pocos argumentos tuvo García Pimienta Para razonar la alineación y la mala imagen de su equipo Recordemos, solo dos de los habituales jugadores Estuvieron de inicio Y Sergi Cardona, entre ellos, lo hizo por la baja de Singraven Y hoy creo que nos ha pasado por encima No entiendo el por qué No lo entiendo Porque ha sido un tema de No que nosotros no tuviéramos actitud Sino que creo que ellos han tenido más Y cuando tú no sales al 100% a un partido de fútbol Pues puede pasar esto ¿Le molestaba la Copa del Rey a Pimienta? No, ni mucho menos Si nosotros hubiésemos tenido los días de descanso Que ha tenido el Tenerife Seguramente hubiésemos jugado con otra alineación Y hubiéramos Bueno Digo El partido de hoy estaba condicionado mucho Al partido que jugamos hace tres días Acaba de pasar de ronda Eliminando al máximo rival Pero Asir Garitano Se sentó en la sala de prensa Tan sereno como siempre Eso sí El técnico del Club Deportivo Tenerife No escondió el orgullo por el trabajo realizado La Copa, ¿no? En estado puro Bueno, está muy bien Está chula Hemos sido mejores que ellos Sobre todo en esa primera parte Y ese 2-0 Pues nos ha valido Para poder aguantar Y pasar esta eliminatoria Que lo hemos buscado Todos los entrenadores Tomamos en serio Todos los partidos Más siendo un derbi como este Decepcionados Quedaron como hemos visto Los seguidores de la Unión Deportiva Las ramas tras el choque Que en su mayoría se desplazaron Y volvieron el mismo día A altas horas en barco Con todo La afición de ambos equipos No decepcionó Y quiso aprovechar al máximo Esta oportunidad Inesperada De vivir un derbi Y además En unas fechas tan especiales Como las del fin de semana De los Reyes Magos Para muchos más allá del resultado Fue un día inolvidable Inolvidable Juego limpio Pasarlo bien Divertirnos desde ya Y terminar de divertirnos En el regreso Estoy a top Con todo 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 Muy emocionada Y es la primera vez que vengo Y es una pasada Es tu primer derbi Sí Bueno, para mí lo más importante Es estar aquí con mi gente Con mi equipo Y que gane el mejor Pues el Elia Doro Recibirá a otro equipo De primera Entra en el Bombo en los octavos de final De la Copa En un sorteo Que va a tener lugar Esta tarde A las cinco y media Una vez concluya El partido entre Unionistas y Villarreal Suspendido ayer En la prórroga Lo único que no podría darse Es jugar Ante Unionistas Así el rival Del Tenerife Estará entre Real Madrid Atlético de Madrid Barça Girona Sevilla Getafe Rayo Vallicano Mallorca A la vez Rea Sociedad Celta Osasuna O Valencia A ellos podría sumarse El Villarreal En caso de pasar hoy Su eliminatoria El fin de Copero Dejó pocas sorpresas Aunque si algún susto El Atlético de Madrid Tuvo que tirar De Memphis De País Para eliminar A un Lugo Que le salió Respondón También sufrió El Getafe Para eliminar A la española El ex-tinerfeñista Luis Milla Le dio el triunfo En el 87 Al equipo del sur De Madrid Con el Gran Canario Juanpe Como titular El Girona Se impuso al Elche También fue titular El tinerfeño A Josep Pérez Pero no evitó La eliminación Del Betis Ante la Lave Rayo Vallecano Y Huesca Se fueron a la prórroga Pero Oscar Valentín Eisi Palazón Evitaron los penaltis El Real Madrid Se tuvo que poner serio Con un rival De segunda federación También el Celta Se puso las pilas Ante la Morevieta Para ganar En la segunda parte Tampoco lo pasó bien El Barça Ante el Barbastro Que apretó Hasta el final Para el 2-3 El Sevilla Se vio contra las cuerdas En Ferrol Y salvaron la eliminatoria En el minuto 87 El Osasuna Contra el Castellón Al igual que el Valencia En Cartagena Necesitaron De una prórroga Para pasar octavos De final Más cómodo Fue el camino Para el Athletic Club Que goleó A Leibar Por 0-3 Igual que el Mallorca En Burgos A la Real Sociedad Le fue suficiente Un gol Para dejar en el camino Al Málaga Y en Salamanca Al Villarreal Vio como se hacía de noche Y hoy tendrá que terminar Su partido Antihindonistas Como no podía ser menos Esta casa Volvió a tener Una programación especial Para contar Todo lo que Acontecía En el Derby Copero El especial derby Fue ayer El espacio más visto Del día En Televisión Canaria Con una cuota de pantalla De 9,7 Y 54.000 Espectadores Durante sus 255 minutos De duración Y para alegría La del mensajero Que logró Por fin Su primera victoria De la temporada Goleada en el Silvestre Carrillo Frente al Guadalajara Los visitantes Golpearon primero Con un gol De Morcillo En el 23 Pero a partir de ahí Solo hubo Un equipo En el campo Edu Salles Hizo el empate Cuatro minutos después Y antes de finalizar La primera parte Marika adelantó Al Mensa Ya en la segunda mitad Otra vez Edu Salles Y Miss Foot Cerraron la goleada Palmera El aléctico paso Que logró además Dejar en este caso Los tres puntos En casa Tras imponerse Al Montijo Los verde y negro Se adelantaron Con el gol De Moreno En el 21 Pero al filo Del descanso Mateus Logró el choque Logró igualar el choque Aunque el gol De la victoria Llegó Tras el penalti Cometido Sobre Altuve Menudo No falló Desde los 11 metros El conjunto palmero Se situó a quinto Con 28 puntos El San Fernando Por cierto No Por su parte Cayó frente Al filial del Getafe Era la última jornada De la primera vuelta De la ACB Y se dieron Todos los resultados Para que el nuevo Tenerife Se clasificara Para la Copa del Rey Y para que el Dreamland Gran Canaria Lo haga además Como cabeza de serie Por segunda vez En su historia La brillante victoria Ante el Valencia Basket En la Fonteta Con 28 puntos De AJ Slaughter Situó a los de Jack Alacovic En la cuarta plaza Al final de la primera vuelta Evita así A Real Madrid Unicaje y Barça En el sorteo De Copa del Rey Del día 15 Eso sí Podría haber derbi Con el nuevo Tenerife Como el año pasado No dependía de sí mismo El nuevo Tenerife Pero estaba obligado A ganar al Juventud De Badalona Y luego esperar resultados Si quería estar En la próxima Copa del Rey Y así lo hizo El equipo dirigido Por Chus Vidorreta Con un Santiago Martín Registrando el primer lleno Del 2024 La gestión tenía claro Cuál era el mejor regalo De Reyes Y de eso Se encargaron en la pista Los jugadores canaristas Partido bastante regular Del Lenovo Tenerife Que supo romper el choque Entre el final del primer cuarto Y el inicio del segundo Una ventaja Ya inalcanzable Para los catalanes Que únicamente Supieron apretar En el último tramo Del encuentro Notable fue la participación Una vez más De la dupla De Marcelinho Huerta Y Gio Sermadini El brasileño Fue el máximo anotador Del partido Con 22 puntos Y repartió Dos asistencias Por su parte El georgiano Con 21 puntos 8 rebotes Y dos asistencias Se coronó Como el rey de la noche Con un 32 de valoración Dígitos de valoración Que compartió Con el jugador Del Dreamland Gran Canaria Eje Slauter Y con los que ambos Se convirtieron En los mejores jugadores De la jornada Kael Gai Jugó sus primeros minutos Con Mourinegro Y finalmente La victoria Fue por 90-70 Triunfo Que sumado A las derrotas De Manres Y Basconia Dejan al Lenovo Tenerife séptimo Y con el billete Por octava temporada Consecutiva Para la Copa del Rey A punto de voleibol Triunfo contundente El que cosechó El Guaguas En el derbi Frente al Cisneros Que pudieron ver Aquí en Televisión Canaria Los de Sergio Miguel Camarero No dieron opciones Al equipo Revelación Del campeonato A pesar del esfuerzo Del conjunto dinerfeño En los dos primeros sets Los Gran Canarios Firmaron un 18-25 En el último parcial El Guaguas Mantiene la primera plaza Mientras que el equipo Tiene el feño Es quinto Los Gran Canarios Se enfrentan el jueves Al Jastreski Polaco En la Champions Hoy ha sido presentado Ese partido Que es el partido Más importante Desde los últimos años Este equipo Que viene Es el mejor equipo De los últimos 30 años El actual Subcampeón de Europa Y tiene cuatro jugadores De la selección polaca Y tres de la selección francesa Que son campeonas Y son campeonas del mundo Para que vean la gente El potencial de este equipo Pero nuestro equipo Está ilusionado por ganar Ojalá que sí Y bueno Nos lo prometían muy felices Tenemos mucha esperanza En Rafa Nadal Pero no jugará finalmente El Abierto de Australia Así lo anunció El tenista Balear Tras conocer Que sufre una pequeña Rotura muscular En la cadera Mala suerte para él Y en Rally Dakar Carlos Sainz Cedió al Lidrato Al final de la tercera etapa De hoy Celebrada en esta jornada Ahora la categoría De coches Está comandada Por el saudí Yassid Alrahi Por 29 segundos De diferencia En moto Seguimos en vilo Por el estado Del también español Carles Falcón Reanimado Este domingo Tras una caída Se encuentra en coma inducido Con un edema cerebral Y será operado De urgencia De la vértebra C2 Que tiene fracturada Por su parte Siguen en carrera Los canarios Pedro Peñate En bugis Y Rafael Lesmes En camiones Finalizamos con estas imágenes Ahora llega el tiempo Esta noche Más deportes Con Dani Álvarez Gracias Buenas tardes Hasta mañana